Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confesiones. Hoy tenemos una charla íntima y personal con uno de los mejores periodistas de este país, Juan Roberto Vargas. Él nació con esto del periodismo en la sangre, ha ejercido el oficio de la radio, la televisión, la prensa durante más de 25 años. Es un reportero que se ha untado literalmente de barro y ha sabido vivir los sabores y los insabores de esta profesión. Esta noche en Confesiones, Juan Roberto Vargas. Confesiones, Juan Roberto Vargas Juan Roberto, bienvenido a Confesiones. Gracias por la invitación, qué video chévere. ¿Cuántos sacamos? No, 10. ¿Sí, seguro? Bueno, 9, pongo. Bueno, bueno, 9, 9. ¿Qué se siente estar ahí al otro lado? Pues es raro, raro y no incómodo, pero sí no es chévere para uno. Cuando está del otro lado siempre preguntando, indagando, interrogando a veces, que lo tengan de este lado de la silla no es fácil, no es cómodo. Pero bueno, nuestro público quería saber de usted, quería saber un poco de su historia, nos han pedido mucho a través de las redes sociales, pues que lo invitemos y pues la verdad, sé que es periodista, sabe que la gente es la que manda y pues aquí está para escarbar un poquito el alma. Muchas gracias. ¿Su niñez sabe como a emulsión de Scott? Sí, horrible. Porque es de la misma generación del aceite de bacalao. Pero claro, nosotros somos, pues los que somos de la generación de la guayaba, nos zampaban nuestra cucharada de emulsión de Scott con hígado de bacalao. Sí, 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 hígado de bacalao. Horroroso, además era cuchara sopera, era de la grande. Pero no se enfermaba. No, 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 la ventaja es que uno no podía decir nada. Acuérdese que en esa época, no es como hoy, que los niños dicen que comen y que no comen. En esa época, no, uno no tenía opción. Su cucharada y listo. ¿Y es verdad que se la pasaba usando la cuchara de palo, el cepillo de la mamá, todo usted transmitía, todo lo que ocurría en la casa? La casa era como su pequeño mundo y usted era el pequeño reportero de todos los lugares. Sí, lo que pasa es que el amor por el periodismo nació de dos cosas. Primero, del fútbol. Yo pienso, el fútbol está pegado como a la piel desde chiquito por el, eso lo lo inculcó mi papá a mí, desde pelado, desde cuando uno jugaba fútbol en el barrio. No era el más bueno. Entonces, los tronquitos tenemos una opción que es comentar el partido, narrarlo. Entonces, como para tratar de hacer ese importante, lo hacía como en el barrio. Y lo otro era, un tema que para mí el periodismo me lo metió en la sangre, fue la radio. El amor por la radio, el tener contacto con un radio. Y alguna vez hizo como un clic maravilloso en mi vida, que fue descubrir, obviamente esto que estoy hablando de ser ruso para las generaciones nuevas, que es la onda corta, Patricia. Entonces, usted, los radios tenían antiguamente AM, FM y onda corta, ese doble de Shortwave. Y en el Shortwave, en la noche, tú prendías el radio y para mí fue, era el internet de la época. ¿Con qué se conectaba? Con radio La Habana, emisoras de La Habana, radio Francia Internacional, radio Netherland. Cuando tú tienes 8, 9, 10 años, eso es, repito, el internet de esa época. Yo creo que eso fue, digamos, el primer momento. Después, el descubrir, claro, yo hablo, digo, descubrir yo, porque ya venía de años atrás. Descubrir a Yamida Mat. Para mí eso me cambió la vida, descubrirlo como oyente y descubrir que cosas que él hablaba yo las entendía y me gustaban y me llenaban. Entonces, escucharlo, por ejemplo, el día de la caída, imagínese, en esta época, miren, cuando el señor que hoy es dictador en Nicaragua, entraba hace más de 35 años a Nicaragua tumbando a otro dictador y llamé de entrevista a un celador, a un portero, porque él no era un guardia, era un portero del Palacio de Gobierno de Managua y lo entrevista hasta que el señor lo matan. Eso para mí era, o sea, yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y me lo decía, me lo decía, me lo decía, y pues yo era un niño. Ya después empecé a crecer y en el colegio y sobre todo en la universidad, mi mamá da mucho gallo, me decían el celador. Claro, porque andaba con el radio. Yo andaba con un radio, pero cuando pasaba algo todos querían oír y daban, no, ya no, ahí sí no soy el celador. Ahora sí no lo presto. Pero también quería ser periodista deportivo, porque hay una anécdota muy linda de su vida y son las tapitas que usted pintaba de gaseosa, no, de colores y usted era como el director. Ese era el FIFA de la época, el del play de la época, que era, repito, no era el mejor jugando fútbol. Entonces yo me soñaba mis partidos de fútbol, era una obsesión. Entonces yo pintaba las tapas de gaseosa o de cerveza o simplemente las juntaba. Entonces si había de Bavaria, no sé qué, de Coca-Cola, de colombiana, de manzana, otras las pintaba. Y un tapete, eso con mi mamá era una pelea, porque yo cogía un tapete y lo marcaba, delineaba la cancha. Hacía con las tapas de los cassettes, algo que hoy hacía los arcos. Pero claro, me lo estoy imaginando, es perfecto. O los hacía con palos de paleta, los pegaba y les ponía mallita. Y la bola era una bola de cristal con las que uno jugaba. Piquis. Las canicas, con las que jugaba piquis. Y yo jugaba, además era muy gracioso porque mi playlist de la época era con un cassette. Y yo grababa los comerciales de radio de las transmisiones de fútbol. Y yo narraba y yo ponía los comentarios, ponía a nombre de la vejita con Aby y sonaba la vejita con Aby. Y yo ponía la transmisión. Esto era una producción compleja. Sí, 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 era una emisión. No, no, no. El radio reloj era el cronómetro, no era lo máximo, con tiempos. Y yo podía pasar tres, cuatro, cinco horas encerrado así. Precisamente porque sí, tenía amigos, jugaba fútbol, pero no era el mejor. Entonces, para sollarme yo eso, me metí, me metí, me metí. Y tenía libreta con tablas de posiciones, alineaciones. Aparte de lo que uno estudiaba en el colegio. Entonces, yo, digamos, era muy metódico en mi diversión. Y no era diversión, Patricia, era la vida. Para mí era la vida. Claro, era su vida, era su mundo. Era mi mundo. Yo me acuerdo una vez unas vacaciones muy salados, yo, hombre, que me dio varicela. Pero a mí se me pasó el mes volando, el mes de la varicela jugando. Y estaba solo y me podría divertir solo tres, cuatro horas. Pero más que divertir, era metido, 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 metido. La primera vez que estuve en un micrófono en la universidad, haciendo una transmisión de fútbol o de ciclismo, me acuerdo que mi profesora era Judit Sarmiento. Y Judit apenas me vio. Ella me escuchó y todos los controles máster, pues yo tenía en esa época que 17 años. Entonces, Judit me dijo, oiga, ¿y usted dónde salió? Y yo, no, pues yo soy alumno suyo. Pues yo en esa época tenía gafas gruesas. Pasaba bastante desapercibido, la verdad. Y ella me decía, usted lleva eso en la sangre. Pero repito, hubo algo que hubo un cambio ahí cuando el tema de Yamit, que me cambió la cosa. Pero igual yo quería ser comentarista deportivo. Era mi sueño. Para eso vivía, para eso dormía, para eso estudiaba. Había otro referente en su vida también, muy marcado, y su papá. Infortunadamente muere cuando usted estaba muy pequeño. ¿Cómo afronta esa situación un niño de 10 años? No, pues imagínese, Patricia, uno muy pelado. Para mí fue muy duro porque él era mi amigo. Repito, me metió al tema del fútbol, de la vida. Pero yo creo que uno, es decir, el gran soporte que uno tiene es la familia. En este caso, mi mamá, el núcleo familiar muy cercano que tenía. Todos vivíamos como los Ingalls, los Waltons, en el mismo edificio. Entonces, digamos, eso me marcó. Mis abuelos, mi abuelita, fue clave para mí, mi abuelo. Y repito, mi mamá, mamá hizo las veces de papá y mamá en una situación muy difícil para ella. Pero yo creo que eso lo forma uno. Le da carácter, le da perrenque y como que le pone cuerito. Yo creo que la vida sin cuerito no funciona. ¿Cómo es la historia de la carta que le escribió usted a su papá, pero también a su amigo? O sea, teniendo la imagen de un papá que muere a los 10 años, pero que también es un amigo. Pues era eso, él era el amigo, él era... ¿Era muy estricto o no? Era muy estricto, muy, muy estricto. Yo aprendí, como digo yo en la vida, aprendí las... No con sangre, pero sí con una mano dura y una mano dura combinada con amor, pues te forma. Yo soy muy, muy de esa convicción. Era una época que creo que a todos nos formaban así. No, la carta se la escribí y recién murió. Una carta muy sentida, muy del corazón, porque pues la fragilidad de la vida, Patricia, él se murió un domingo. O sea, se fue un domingo y no volvió. Es decir, para mí fue eso, de niño. Y me dijeron, él se murió, yo no entendía. Yo tenía 10 años. Entonces, digamos que fue una lección dura, pero yo creo que como todas las lecciones te dejan cosas que te enseñan, que te forman, que te nutren, que te golpean. Él era muy estricto. Yo los digo hoy y los sostengo y los digo agradecido. Lo mismo de mi mamá. Estrictos en los horarios, estrictos en los deberes, estrictos en los compromisos. Yo creo que eso hoy se ha perdido, Patricia. Es decir, yo no soy quien para criticar. Yo soy padre de familia, tengo dos pelados. Pero hoy se ha perdido mucho eso, que cuando usted dice algo lo cumple. Usted es su palabra, uno es su palabra. Uno es lo que dice. O sea, yo creo que eso es lo que lo forma uno, el talante que uno pueda tener en la vida. Y ellos me enseñaron eso. Lo de mi papá ya era un poco exagerado, lo digo hoy con todo el amor del mundo. O sea, usted no se ve reflejado en su padre ahora con sus hijos. Sí, yo soy muy así y pues la muestra es eso. Pues obviamente combinado con una... Porque la crianza de los hijos es una empresa entre dos. Y lo hemos hecho con mi esposa durante 20 años. Y creo que nos ha ido bien. Nos ha ido bien no porque sean muchachos exitosos o no, sino porque son personas que tienen talante. Yo pienso, yo soy muy de eso, Patricia. De pensar que el talante es lo que lo forma uno, lo que define quién es usted. Cuando yo dije que mi padre era tan estricto, yo a veces le digo a mis hijos y me miran y les da como risa, ya no tanto, pero les decía las lecciones del domingo. Las lecciones del domingo era con él en la sala y él tenía una cantidad, su playlist, eran sus LP, y ponía un disco y entonces él era enfermo por la música clásica. Me decía, ¿eso qué es? Y yo, ¡guas! Me decía, eso es una sonata en do menores, no sé qué, tan, ¿qué le he enseñado yo tan? Entonces otra vez. Pero porque él decía que la música clásica te desarrolla la inteligencia, te desarrolla y a fuerza de eso lo entendí. No aprendí un carajo, lo confieso, pero... Traigan los discos para el examen. No, no, no aprendí, aprendí nada. Pero mire, dentro del ejercicio de confesiones, pues además de escarbarle un poco de verdad el alma a la gente, es como hacerle como un flashback a la historia de la vida y reconocer el por qué somos lo que somos hoy en día. Y muchas tardes suyas de pequeño la pasó también en el Hospital San Juan de Dios. Ah, sí. De ahí quizá la sensibilidad, porque el periodista debe ser sensible también. Sí, yo creo que eso también venía, Patricia, un poco en el ADN. Es decir, mi padre hasta que murió, por supuesto, y mi mamá, trabajó toda la vida sirviéndole a la gente en un entorno muy difícil. Primero el de ellos, segundo el que los rodeaba. Pero para mí fue un aprendizaje, conocí gente muy valiosa y conocí el valor de la solidaridad, que yo creo que es un valor fundamental. ¿Qué hacía su mamá directamente en el hospital? Mi mamá era, dirigía el grupo como de damas voluntarias. Eso suena un poco play, pero de play no tenía nada. Ella era la que frenteaba las cosas más dolorosas, como el gente, ese hospital en esa época era como el CISBEN de hoy. Era el hospital donde llegaba la gente, no solo de Bogotá, sino de muchas regiones del país, a una atención médica especializada de todo tipo. Y era una cosa maravillosa, Patricia, porque yo no soy médico, no conozco el tema, pero eran los grandes médicos del país, haciendo como su trabajo no social, sino su trabajo que tenía que ver con la Universidad Nacional. Ese era el hospital de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Entonces tú tenías ahí los mejores médicos de Colombia al servicio de la gente, pero gente muy pobre. Es decir, yo vi unos casos, los recuerdo, terribles, y más que terribles me tocó ver cosas como que mi mamá llegaba a la casa, esto ya mi mamá hace, mi papá, llegaba con una señora. Si yo la veía y golpeé, ¿esta señora quién es? No, mire, ella se va a quedar acá, porque no tiene dónde quedarse, porque hasta el lunes le hacen un tratamiento y no tiene dónde estar. Va a estar con nosotros, ok, yo, ok. Qué corazón. Sí, era un corazón muy grande. Y yo creo que eso, la vida, es un de las cosas, el álbum de la vida, él debe haber, yo siempre he dicho que la vida, se lo oí a alguien estos días, la vida es como un restaurante, usted la cuenta, la paga aquí. Cuando tú no tenías tantas cosas que te concentraran en algo, pues tú tenías que desollarte la vida con otras cosas. Y creo que no solo yo, todos los de nuestra generación. ¿Sigue existiendo ese niño ahí adentro o no? Claro, claro, Patricia. Yo creo que eso hasta aquí uno muere, hasta aquí uno muere. Yo, yo, mire, le voy a confesar algo, la primera vez que fui a Disney, pues ya era un pelado grande, fui por mi cuenta hace muchos años, pero pues ya era grande. Yo corría como un niño, porque para mí era ver, si aún hoy se emociona uno de ver ese tipo de cosas, porque uno tiene cosas de niño, yo tengo muchas cosas de niño y creo que todos los seres humanos lo tenemos, porque es que emocionarse, conmoverse, reírse, sorprenderse, eso yo creo que, no digo que por inocencia, pero uno todavía tiene cosas en la vida que le generan ese tipo de sorpresas y que lo devuelven a la niñez. Este tiene una historia, es una historia muy tierna. El día que nació Juan Roberto, el papá de Juan Roberto trabajaba fuera de la ciudad, trabajaba lejos, y él quiso llegar a la clínica pues a conocerlo. Y Juan Roberto pues amó tanto a José, que lo llevaba consigo como hasta cuando tenía 10 años, y él se iba para el mar, lo llevaba, siempre lo metía en la maleta. Y él andaba con José en la piscina, en el mar, en el paseo donde iba. Todas las mamás somos sentimentales, y todas las mamás siempre tenemos uno, dos o tres recuerdos del hijo, hasta que desaparecemos y luego pasa a ser basura a lo mejor, pero pues para mí tiene el significado de la vida. Juan Roberto también es que ha corrido como mucho en la vida, también algunas personas me dicen que lo maduré muy biche, pero es que cuando un hijo se queda huérfano a los 10 años, y uno queda frente a él para ser de papá y de mamá. Entonces uno como que le marca más la línea. Es un doble papel que muchas veces puede confundirlo a uno, pero pues yo creo que lo desempeñé bien. Cuando él tenía cuatro años, más o menos, ya nos hacía entrevistas. El papá le consiguió una grabadorcita de la época de cassette, y él ya nos hacía entrevistas. Y yo creo que de todas las personas que tienen Juan Roberto a su alrededor, de su familia, de todos, es la que nunca en la vida se pierde nada de Juan Roberto. Antes sin tecnología, ahora con la tecnología. Ahí estábamos esta noche con Juan Roberto Vargas. Veíamos a su mamá que se volvió tuitera. No, ella se volvió tuitera. No, es que hay que entrevistarla. No, 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 qué oso. Pero por su... ¿Por qué oso? A mí me toca, mire, a mí me toca, a mí me hace reír, porque entonces ella jura que nadie va a saber que mi mamá, Cecilia Vera de Vargas. Entonces, con esta polarización de este país, Patricia, pues obviamente cuando tú tienes un nivel de exposición en un país tan polarizado y con temas tan políticos, pues a mí me dan como a rata entre un balde. Como hay gente muy querida, como todo. Y ella se pone a defenderme. Yo le digo, mamá, no sé, o sea, es decir, deje la bobada. Ay, pero es una belleza. Yo le digo, deje la bobada. O sea, ella siente que está en el parque defendiendo al niño. Sí, 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 le digo, deje la bobada, hombre. Deje la bobada. Entonces le digo yo, pero sí, se volvió ahora de redes. Es más, creo que es más hábil que yo, lo confieso. ¿Con el tema de las redes? Sí, creo, más activa. Y más repentista y más rápida y contestable. Por lo que veo, sí, yo trato de mirarla y yo le escribo, madre pilas, no se ponga a decir esto. Con todos estos temas que generan tanta polarización en este país, pues nada, me divierte cuando la veo en sus... Sino que le digo, nadie va a saber que es mi mamá, tranquila. Pero además, fíjense que ella, pues guarda no solamente este juguete, tiene muchos recuerdos que quizá de una u otra forma simbolizan lo que es usted. ¿Qué va a hacer usted con esos recuerdos después? Con el acordeón, con la carta... Acordeón. José era el muñequito, el osito. Nada, guardarlos. Yo creo que eso es parte de la vida de uno. Siempre es parte de un recuerdo. De la vida. De lo que somos, de lo que estamos hechos. Sí. ¿Quiere ver el acordeón? Acá está el acordeón. Sí, quería que el hijo fuera igual, que apreciara la música y le compró acordeón. Y cuando ya Roberto murió, nosotras también lo metimos que a clase de guitarra para que aprendiera música. Y el profesor dijo que esa platica se perdió. Que le daba pena, pero que no le siguiéramos pagando porque, francamente, ocasión de música negada. Juan Roberto sabe que yo lo amo con el alma, que es el amor de mi vida. Y a pesar de que la vida me ha dado cosas muy bellas, muy bellas, la vida ha sido... Dios y la vida han sido muy generosos conmigo. Pero Juan Roberto simboliza para mí como el milagro de amor. De Dios y de la vida. Lo amo con el alma. Y él sabe que en mí tiene un apoyo incondicional. Que siempre estoy ahí para cuando él me necesite. Y que siempre estoy en mis horas orando por él. Porque, pues, considero que Dios es el faro, la luz y la guía de Juan Roberto. Y que él es un hijo predilecto de Dios. Y por eso yo me acojo a Dios todos los días de la vida y a cada minuto. Para que lo ayude, lo fortalezca. Y que aquí está su mamá hasta el día que cierre los ojitos. Porque yo hice un pacto con Dios. Que yo me voy primero que mis hijos porque yo no soy capaz de verlos ir a ellos. Y Dios me va a cumplir en eso. Yo marcho primero para que ellos quedan listos para seguir viviendo. Si es que lo suyo ni las manualidades, ni la música. Tiene más oído y un ojo. No, y más ritmo. Pero con el karate le fue como bien o no. Hasta que, no, pero... Hasta que llegó, ¿quién llegó? ¿Quién llegó y le pegó? ¿Lo volvió añico? Una peladita. Me dio la muenda. Una peladita. Y así dije, yo no vuelvo a ponerme de kimono y no vuelvo a practicar taekwondo. ¿Y hasta ahí llegó el karate? Sí, 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 el karate coreano. Pucha, hace ya rato. A uno que otro añito. Cuéntenos la historia cuando fue Botones, ¿no? Porque usted fue Botones de un hotel. Yo trabajé en un hotel y era de noche, un rato en la universidad. En la universidad, ¿no? Y salía, o sea, mi turno era viernes de 10 de la noche a 6 de la mañana y los domingos de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Lo mejor de ese puesto fue el día que renuncié. ¿Por qué? No, porque es que el trasnochar es muy duro, Patricia, es muy duro. Hay gente que le toca muy duro, mucho maturo. Y la trasnochada era dura, era muy dura. Y sobre todo tuve la universidad y me acuerdo mucho que de ahí lo último, o sea, yo estaba por graduarme y se me hizo el milagro que fue que me aceptaron en todo el ar para mi primer trabajo en el medio, sin pagarme, obviamente ni un peso. Pero yo dije, no, esto no puede ser, es una maravilla, que fue ir a cargar cables en el campín y lo que siempre pasa en la vida, las diocidencias, que digo yo, ellos tenían un, se podrá decir, no, eso es de radio, y en esa época les ponían como una cosa y se llamaba cacorro, que era como una maleta, un murral con una antena y yo era el del cable atrás y el... Usted no era el del cacorro. No, 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 yo era el del cable, yo no era el cacorro, yo era el del cable y el periodista se enfermó, no llegó, entonces en esa época iba Mejía Álvarez, era el comentarista de todo el ar y yo veía el cacorro puesto ahí y los audífonos y eran tal los gritos que yo oía los gritos y decían, pero, ¿quién carajos, no decía si está en el Camerino Sur? ¿Quién está en Camerino Sur? Entonces yo, y este man no llegó, el tipo que tenía que hablar, que era mucho más grande que yo, entonces yo cogí el micrófono, lo abrí y dije, máster de cabina, estoy yo aquí abajo, pero ¿quién está abajo? Entonces yo, Vargas, ¿quién es Vargas? Le dije, no, pues el del cacorro. El practicante. El practicante, yo era el practicante, entonces me dicen, hermano, usted no puede entrevistar a los jugadores que aquí donde Iván está, histérico, nunca se me va a olvidar. Entonces yo dije, no, claro que yo puedo. Entonces yo cogí el coso ese, me lo puse como pude y me fui y obviamente yo conocí a todos los jugadores, entrevisté, Chuchu, entonces vamos al Camerino Sur. Además fue muy chistoso porque le dijeron el nombre Iván, Iván lo dijo mal. Entonces dijo, vamos al Camerino Sur con Juan Ramón Vargas. Claro, Juan Ramón. Y este man que yo, bueno, listo, hágale. Hágale, Juan Ramón. Ta, 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 entrevisté, mi primera entrevista, que para mí fue, yo dije, jugaba Santa Fe América, nunca se me va a olvidar el partido. Entrevisté al que es hoy técnico que se llama Julio César Falcioni, era el gran, era el América, el gran equipo de los Rodríguez Orejuela, perdón lo digo, y Millonarios era de gacha, era, pero tenía las grandes luminarias del fútbol mundial, era Gareca, Falcioni, Bataglia, el pitufo de Ávila, era un equipazo, yo los veía, yo era como era el Real Madrid, entonces yo voy y entrevisto a Falcioni, el tipo se estaba cambiando ya para arrancar el partido, y América perdió ese día 2-0. Entonces cuando acabó, Iván me hizo subir, entonces yo subí y dije, me van a poner el cacorro en la cabeza. Sí, 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 me van a vaciar. Y usted, ¿de dónde ha liado Chino? Ah, porque él dijo, ¿quién es Vargas? Entonces yo entré, yo tenía gafas, yo era de gafas de culo de botella, y entré y le dije, soy yo, don Iván. Entonces me dijo, nunca se me va a olvidar, creo que ahora en el mundial de Brasil nos acordamos y nos reímos, porque él dijo, yo no sé a quién va, y él dijo, ¿y quién dijo que niños de colegio podían trabajar conmigo? Le dije, no, no, don Iván, yo estoy en noveno semestre. Le digo, ¿pero cuántos años tiene? Yo tengo 18, va a cumplir 19. ¿Se graduó de 15? Claro, me dijo, escucha, baje de nuevo. Entonces me cambió al Camerino Norte, que era del equipo local. Sí, sí, sí. Entonces ya era ver a los de Millonarios, el que no llegó ese día no volvió, lo pasaron al otro Camerino, y nada, estuve ahí con él y ese fue mi despegue, y yo juré que iba a estar en el periodismo deportivo. Pero hubo otra diocidencia, como usted la llama, y fue el día en que pasó algo en Soacha. Yo estaba sentado en la redacción y no había nadie, una diocidencia. Entonces, incluso me acuerdo que en la redacción de todo el área estaba puesto Caracol Radio, y entra un extra, creo que no sé si era Yamit, no, no era Yamit, era Carlos Ruiz. Carlos Ruiz dice, mucha atención, un avión de Avianca que salió de Bogotá rumbo a Cali, algo pasó porque parece que vino Mereda llegando a Soacha. Entonces sale en esa época a una ventana, Edgar Artunduaga, director de Todelar Noticias en esa época, y me dice, ¿quién está aquí? ¿Quién se va? Lo que pasa en todas las redacciones. Sí, sí, sí. ¿Quién se va? Y me ve parqueado y me dice, hermano, váyase para Soacha en una móvil. Yo no sabía, a mí el corazón me latía a millón, y llegamos a una loma. Entonces ya nos bajamos con una cacorro. Sí, sí, sí. El señor de la móvil me dijo, hermano, no, yo tiro cable aquí, en esa época en radio era con cable, mire a ver hasta dónde llega. Cuando yo, yo le digo, yo con mis gafas y yo miraba, y yo empiezo a ver señores de bomberos, de defensa civil, gente corriendo en dos montañas, y yo solo veía pedazos de papel, como cosas que se movían por el viento. Y yo voy llegando, Patricia, eran cuerpos, eran cuerpos botados. El olor, el olor me quedó acá. Cuando yo llego esa noche a la casa, me toca botar la ropa. El olor lo tenía en el cuerpo. Pero el impacto para mí fue doble, Patricia, y ese fue el click. Ahí yo dije, lo mío es otra cosa. Cuando yo veo eso, al comienzo me iba dando como la pálida, voy a confesarte algo, yo me vomité. Yo lo primero que hice fue trasbocar, porque era terrible, o sea, era dantesco. Pero a la vez, era como si algo en la sangre me hubiera corrido. Y claro, entonces ya empieza Artunduaga, ¿quiénes ya llegó al sitio? Y yo, pues claro. Entonces llegué yo. Al lado mío tenía un maestro, que era Guillermo Franco Fonseca de Caracol Radio. Y llegó Guillermo Rodríguez de Caracol Radio, a los que yo oía. Entonces yo me empiezo a emocionar y yo empiezo a hacer mi transmisión. Mi transmisión solo, solo. Fueron casi seis horas en La Loma, hasta que bajaron el último de los restos de cuerpos. Rodearon todo. Vi una escena dolorosísima que fue señores robando cuerpos, robando, saqueando los cuerpos. Sí, anillos, relojes. Pero ahí me cambió. Entonces llegué esa noche, Artunduaga me estaba esperando. Me dijo, hermano, queda contratado. Pero no para deportes, sino para noticias generales. ¿Usted quiere? Le dije, claro que sí, esto es lo que me gusta. Y eso cambió. Después ya vinieron, además me tocó aprender con sangre. Porque acuérdate, Patricia, que ahí vienen otra cantidad de hechos dolorosos, bombas en Bogotá. Y fue doloroso. Y era muy duro. Ya entonces empiezas tú, no a endurecerte la piel y el corazón, pero sí como a ser más fuerte, de sobre todo contar las cosas y quién las hizo. Entonces en esa época era el miserable de Pablo Escobar, que es tal vez la peor basura que ha habido sobre este planeta. O sea, porque no tiene otro nombre. Ver un señor que deja su carro con su hija de ocho años y detrás de estos miserables ponen el carro bomba en el centro 93 y del bombazo el carro del señor sale al otro lado y el señor sale en medio de todo y dice, ¿dónde está el carro con la niña? Y yo me le pegué a esa historia y yo me voy detrás de él, detrás de él, detrás de él, detrás de él. Yo ya estaba en CMI en esa época. Entonces con el camarógrafo, con Jairo Jiménez le dije, Jairo, detrás del van, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y el señor empieza a buscar y dice, pero yo dije, mi niña, el carro aparece al otro lado, pero aparece la mitad, como si lo hubieran cogido y lo hubieran con un cuchillo quitado y quedó convertible sin la niña. Y la niña quedó a unos 50 metros, pero solo la mitad del cuerpo. Y ver un papá derrumbado, eso a mí me jodió. Me dolió el corazón. Yo tengo esa imagen acá. Y entendí que el oficio es muy duro, Patricia. Entendí que el dolor de la gente, esto puede ser noticia. Fue madurar biche. Madurar biche. Yo tenía 21 años. Me dolió el corazón. Tal vez de las escenas más duras de mi vida. Es más, no pude hacer la historia. No pude. Yo me senté con el señor en un andén. Le traímos agua. El señor no entendía. Y así fueron historias. Yo decía, este país no puede ser. No puede ser un país desangrándose, matándose por culpa de unos miserables. Y nada, después yo ir a la entrega de ese tipo, yo verlo entregándose, yo decía, como si nada. Después cuando se fuga, después cuando lo matan, me tocó la fuga, la entrega y la muerte. Y ahí empecé a entender este país y empecé a entender que la función de un periodista es contar las cosas, Patricia. Así no le gusten a muchos. Y eso me ha costado amenazas. Siempre los momentos con mi papá han valido la pena. Cada vez que estoy con él, él me enseña algo, me adhiere un gusto de él. Compartimos muchas cosas. Yo quiero ser lo mismo que mi papá, que es periodista. Entré a estudiar eso en la universidad. Y creo que él ha sido el reflejo, él ha sido el espejo de lo que yo quiero ser en unos años. Eso es lo bueno. Lo malo, que tal vez muchas personas juzgan. Entonces cuando las personas se enteran de quién es él, entran a hacer juicios de valor sin conocerme. Y muy probablemente digan cosas que no son o que yo no soy. Pensando en que yo sí me creo algo o yo pienso algo porque soy hijo de él y no es así. Yo lo tengo claro que yo hasta que yo no gane un nombre voy a ser el hijo de y no voy a ser Juan Camilo Vargas. Las amenazas han afectado el círculo familiar o cómo se ha manejado eso. La verdad, en la familia nunca se toca ese tema. En la familia siempre tratamos de aislarlo lo que más se pueda. Pero desde chiquito yo he vivido con escoltas. Desde que soy chiquito, desde que tengo uso de razón, sé lo que es tener una camioneta de escoltas al lado. Y la verdad ya se vuelve costumbre, ya se vuelve algo tuyo, parte de la familia prácticamente. Tener una persona que te lleva y te trae y que te protege. Y ya, nosotros somos creyentes. Cada vez que se sale de la casa pedir que mi papá esté bien y que todos estemos bien. Porque si nos van a hacer algo, nos van a hacer algo a todos. Esto es bastante conmovedor. Y es que siempre, desde que yo le dije que yo quería ser periodista, yo le dije esto de que hablamos de que yo no quería vivir a la sombra de él. Y él siempre me dice, usted va a ser mejor que yo. Pero pues yo nunca se lo he dicho. Y lo que yo pienso es, lo que tú no sabes es que no hay nadie mejor que tú. Eso es lo que yo le diría a mi papá, que nunca va a haber nadie mejor que él. Ni siquiera yo. ¿Qué tal esta belleza de hijo, ah? No, el hombre es un crack, es un crack. Pero lo último que dice es mentira, él va a ser mejor. En lo que sea, yo digo que nosotros con Amanda los hemos educado a Juan Camilo y a María José. Sobre todo ser las mejores personas. Él me dice que sea la profesión que sea. Una tal vez algo que él no contó, yo no quería que él fuera periodista. Pero pues eso es muy difícil, Patricia. No sé, sobre todo en una sociedad como la actual, Patricia, es muy difícil, es muy duro. Él algo lo decía. Y yo no me la doy de víctima, ni soy caperucita, ni soy blandito. Pero cada vez la sociedad es más intolerante, Patricia. Ya cuando estábamos con Yamid en un CMI, tuvimos tal vez la primera aproximación a temas de amenazas. En plena época la persecución al cartel de Cali. Después de que matan a Escobar, a mí me mandan a Cali. Chepe Santa Cruz tenía 300 camisas iguales en un clóset. Entonces yo llego al clóset, está todo el bloque búsqueda entrando, yo entro con mi cámara y veo un VHS en el cuarto del tipo. Claro, el tipo acaba, se ha fugado. Entonces prendo y veo una fiesta. Yo digo esto, una niña era como una fiesta. Y yo, mierda, mire a Gilberto o a Miguel Rodríguez. Mire a fulano. Yo siempre he tenido una fascinación por el tema de la mafia. O sea, el tema y la película para mí de mi vida es El Padrino, la primera. Entonces yo amo el tema, a mí el tema me... Entonces yo empiezo y digo, no, yo me tengo que robar este casete. Yo cojo el casete, me lo guardo, boom. O sea, llamo a Yamid desde el hotel y digo, Yamid, tengo una bomba. Tengo una fiesta, tal vez es la hija y el hijo de Chepe Santa Cruz Londoño. Uno de los grandes capos del que creo que volvió hace poco, de Estados Unidos. Mando el material y Yamid abre con eso. Entonces, cumbre de la mafia en un cumpleaños. Entonces eran todos. Más se demoró en salir la nota que en llamarme al teléfono del hotel. Ni siquiera, pues en esa época no había celular, sino VIP. Pero lo tenían pisteado. Me llamó y me dice, oiga, lo está buscando aquí un señor en la recepción. Yo ya sabía para qué era. Yo bajé con el casete, con el betaba, con el... Yo dije, es para eso. Entonces yo bajé y estaba un señor en efecto con una maleta y una... Me dice, ¿cómo le va, joven? Me dice, uy, pues usted es un muchachito. Me dice, así tan joven se va a morir. Me dice, hermano, no sea bobo. ¿Y usted el corazón? No me dijo bobo, no. A mí eso sabe que eso no de macho, sino que uno la sangre le hierve. Yo le dije, hombre, pues si usted lo dice. Me dice, no, lo digo yo, no, lo dice mi patrón. Hermano, son las 10 de la noche. Tiene dos opciones, hermano. Las dos, el casete. La segunda se va allá. O sea, yo le garantizo la vida una hora, más no. Yo subí y le dije al camarero, hermano, nos vamos. Y salimos. El tipo me acompañó hasta el aeropuerto, no había vuelos. Me dijo, hermano, váyase en flota, salga de Cali. Y me quedan 15 minutos. No, lo van a quebrar. Tal vez fue la primera como amenaza, pero después, todas. Después hubo otra de una... Hubo un reinado de Cartagena y una gran fuente mía de la policía a la época me dice, oiga, estamos que cogemos a otro narco muy grande, que era Víctor Patiño Fómeque. Me dijo, ¿y sabe dónde está? Entonces le dije, ¿dónde? Me dijo, está en el reinado de Cartagena, en un yate, que acaba de sacar a tres candidatas a una fiesta privada en el yate. Y me dio los nombres. Hoy es una persona muy famosa, esa reina. Y sabe que lo más insólito, la que me llama a amenazarme fue la reina. ¿Qué le dijo? Que donde yo contara que era ella, me dijo, no me alcanzaban las vidas para ella volverme a hacer matar. Yo no lo conté. Yo realmente no lo conté. Pero es decir, son cosas, digamos, de este oficio. Y hay para adelante muchas. Tal vez cuando hicimos la entrevista de Carlos Castaño, cuando en la zona del Caguán descubrimos que estos señores, hoy metidos en política, hoy doctores, pagados de nuestros impuestos, pues por todo lo que ya sabemos, respetable o no, uno de ellos había convertido el Caguán en una zona de refugio de secuestrados. Sacamos eso en el noticiero. Y ahí es cuando el fiscal general de la época me llama a la oficina. Me dice, oiga, mi pelado, vengase para mi oficina. Voy al búnker. Fiscal era Gómez Méndez, Alfonso Gómez Méndez. Y me dice, hermano, las FARC lo acaban de declarar objetivo militar. Usted debe irse un tiempo. Yo, pero ¿para dónde? Yo tengo deudas, tengo familia. Yo siempre he pensado que uno no debe ir, salir hoy. Me dijo, incluso hay uno capturado ya y el pelado ya tiene mapas suyos de su casa. A usted lo iban a matar hoy. Entonces, una cadena de cosas, cadena de cosas. Entonces, ya como en el 2007, ya la cosa estaba un poco pesada. Entonces, decidimos irnos un tiempo con la familia como a refrigerarnos. Pero igual volvimos y siguen. Es decir, pero eso es, digamos, parte inherente del oficio, Patricia. Yo, yo, a mí nunca me gusta ni hacerme la víctima, ni hablar del tema. Porque hay colegas que sufren mucho más. Sobre todo, ¿sabe cuál es? Los de provincia. Sí, claro. Eso les va mal. Porque uno aquí, como decía Juan Camilo, uno anda con escoltas. Tú tienes gente que te cuida. Andas en un carro ni nada. Pero ellos están desprotegidos. Ellos están absolutamente desprotegidos. Lo que dice Juan Camilo, el mayor escolta que uno tiene es el de arriba. Es el jefe. Juan Roberto Vargas, esta noche su confesión, su historia, su vida. Y a todo lo que se teje detrás del ejercicio de un gran periodista de este país. ¿A quién les dice cachifos? A todo el mundo. ¿Por qué cachifo? Esa era frase de mi abuelito de chiquito y de un señor que trabajaba con mi papá. Entonces, a mí me quedó de esos rolos antiguos. Entonces, a mí me quedó en el inconsciente. Incluso hay medios, hay colegas que me conocen como cachifo. En donde usted trabaja, varias de sus colegas me dicen cachifo. Sí, sí, sí. Y se volvió ya parte como de la vida mía. Porque ya todo el mundo le dijo cachifo. Cuando lo nombran director de noticias del Canal Caracol, quizá uno de sus mayores temores era que se iba a convertir en el jefe de sus amigos. El mayor temor, Patricia. ¿Ah, sí? El más incómodo de todos. Ser usted jefe de sus amigos no es fácil. Más cuando tú tienes semejante responsabilidad. Claro. Pero lo más bonito de todos, ¿sabes qué ha sido? Patricia, ha sido ver esa mística de esos amigos míos, de entender eso. ¿Siente hoy en día haciéndole como el flashback a la vida que se ha perdido en momentos familiares? Claro. Que sea por el trabajo. Claro, por supuesto. Uno que le haya pesado mucho. Ay, uno. La primera comunión de mi hijo. Ese me dolió mucho. Y con esos muchos, piñatas. ¿Pero por qué? Porque hubo algo importante que ir a hacer. Claro, me tocaba viajar. Y no podía. Pues ni posponer el viaje ni posponer la primera comunión. En fin, entonces tú no mides cuándo vuelves, cuándo vas. Entonces digamos que eso es duro. Duro. Perderse cosas de la familia es duro. Pero ellos lo han entendido. Ahí hay una heroína que es Amanda, sin lugar a dudas. No, no, sin duda. Que es bien cinematográfico también. Bien, si pudiera escribir una historia sobre ella, ¿cómo la titularía? La socia. Yo le pondría la socia. Una socia incondicional de la vida, de todo en los momentos muy duros, difíciles, en crisis. Crisis como creo que tiene todas las parejas. Crisis de plata, crisis de ausencias, crisis de todo. Pero yo creo que he pasado pruebas ácidas. Yo creo que esa es la mejor definición. Y cuando tú pasas pruebas ácidas, reafirmas que quien está con uno es quien debe estar. Y ella lo ha pagado con creces. Otra diosidencia. Diosidencia. Habérsela encontrado. ¿En qué Dios cree usted? En el Dios de la vida. En el Dios de la misericordia. En el Dios de la bondad. ¿Y el gran pecado es tuyo? Pues tengo muchos, no voy a contar aquí. Como todos los seres humanos. Confiésemos uno. La impaciencia, Patricia. Soy muy impaciente y eso me ha costado lágrimas de sangre. Porque soy muy impaciente. Alguien me decía el otro día, algún periodista, me decía, mire, creo que ya pasé la prueba porque ya le cogí el tiro. Pero el tren, cogerme a mí el tren es no porque sea excelente, sino porque soy impaciente, soy histérico, soy muy, quiero todo ya. Pues como todo en este oficio, Patricia. Yo creo que ese es el gran común denominador de casi todos nosotros en este oficio. Y a veces es mi gran pecado, pero también se vuelve una virtud. Porque el que duda pierde. Si tú te quedas quieto, te mueres. Yo pienso también eso y todos los días de la vida se lo inculco a mis hijos. A Juan Camilo, que está en este oficio, le digo, hermano, el que me da la milla extra es el que le va bien. Ah, ese es el sapo. Sí, pero es el que le va bien. Es el que creo yo. Y en esa, digamos que, semiología del asadero de apoyos, ¿estás arriba o está abajo en estos momentos? No, evidentemente, Patricia, estoy arriba. Yo ahorita estoy pasando por el mejor momento de mi carrera. No solo porque esté en la dirección del noticiero más visto de este país. Es que más que un honor es una gran responsabilidad. A veces un dolor por todo lo que pasa. Pero es el gran momento. Y me lo he gozado. No le niego, Patricia, así para hacer alusión al nombre de su programa, una confesión. Y es que al comienzo se me volvió una obsesión. Yo soy obsesivo con mi trabajo. Yo soy adicto. Soy un workaholic. Soy una persona que vive por lo que hace. Y al comienzo no me lo estaba gozando. Se lo tengo que confesar. ¿Tú fuiste insomnio? Sí, no dormía. No dormía, no comía. Hasta que mi esposa un día me dijo, mire, el secreto de esta vaina es que si usted no se la va a gozar, ¿para qué la hace? O sea, si se le volvió una tortura ser exitoso, pues no va a disfrutarlo. Y empecé como esa terapia que ella me empezó a... Una terapia de choque. Que ella me empezó como a inocular. Y me la estoy gozando. Me la estoy gozando sobre todo por una cosa. O sea, entender, Patricia, que cualquier cosa que tú digas en un noticiero que te ven 7, 8 millones de personas puede afectar la vida de una persona o de una comunidad, de un mundo. Como en una sección que tenemos de titanes, tú le puedes transformar el mundo a alguien. Tal vez lo sentí y lo palpé en dos. Con los migrantes de Venezuela hace tres años cuando cierran la frontera. Que Maduro me dijo en una locución que yo era un payaso, mentiroso payaso, porque estaba mostrando la gente con colchones devolviéndose con el agua acá. Él y su canciller, hoy vicepresidenta creo, si de él sí. Y le dije, la reto a que venga aquí. Y entre los dos miremos quién es el payaso. Y mostremos si lo que estaba mostrando es mentira. Y lo otro, el paro de Buenaventura. Me decía alguien, oiga, si usted no viene, el gobierno no nos para bolas. Es decir, si no sale en horario AAA, la gente no se da cuenta de que hay una población, perdónenme la expresión, mamada, de que le mamen gallo. Y de que al lado hay un puerto que mueve el 60% de la riqueza que entra y sale de Colombia. Y la gente no tiene agua. Es decir, eso indigna. Lo que pasa en Cartagena. Cartagena es la sede alterna de gobierno. Un almuerzo vale 250 mil pesos en la zona antigua. Y al lado, como me decía un día un mesero, me decía, oiga, usted puede creer que ese plato de comida que yo sirvo es mi quincena. Es decir, eso indigna. Y los políticos robándose la plata, engañando a la gente. Para eso yo creo que sirve el oficio. Y si uno lo logra poner en evidencia hacia gente que no le guste, yo creo que uno cumple su cometido. Pues Juan, mil gracias por su verdad, por su historia, por su narración esta noche aquí en Confesiones. Patricia, gracias por haberme invitado, haberme hecho llorar a un hombre que vaya. Y por haberse acabado el tiempo. Sabemos que es muy ocupado de tener ahorita 150 whatsapps para contestar. No señora, gracias Patricia, muy amable. No, a usted muchísimas gracias. A ustedes también mil gracias en las casas por habernos acompañado en esta oportunidad. Nos encontramos después. Chao, quédense con toda la programación de RedMás. RedMás.